¿Qué tal amigos? Feliz inicio del 2014. En este capítulo les mostraremos una orquesta de lo más original. Veremos una app de fotografía con la que puedes lucir como un superhéroe. Y Santi, ¿de qué nos hablarás hoy? Hoy les voy a platicar de los rumores del 2014. ¡Wow! Tannis preparó algo increíble. Hoy les voy a presentar una superentrevista con el maestro Mario Iván Martínez. ¡Wow! También conoceremos uno de los acuarios más grandes del mundo. Yo soy Alan y están viendo The Knowson World. ¡Ya quedó, eh! Estos son botes de pintura. Estos son frascos de bebida. Y esto es una lata vieja con arroz. Prácticamente todo esto es basura, pero podemos hacer esto. ¡Un, dos, tres y... Esta es la comunidad de Cateura, Paraguay. Aquí llega toda la basura de la ciudad y estas personas se han dedicado por muchos años a reciclarla. La vida en Cateura es muy dura, con muchas necesidades. Un día el maestro Luis Arán llegó a esta población a transmitir sus conocimientos sobre música. Y para esto hacían falta instrumentos. Pero se encontró con que la gente es muy pobre y un violín cuesta más que su casa. Como un ángel bajando del cielo, llegó Don Nicolás, con el primer instrumento hecho con basura. Me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Un, dos, tres. A partir de ese momento y con el apoyo de su director, Fabio Chávez, niños y jóvenes empezaron a formar lo que es hoy la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. Esto es un caño galvanizado. Estas son tapas de garrafas de cerveza. Con este saxofón vamos a escuchar una música de los Beatles. Juntos han recorrido el mundo compartiendo su talento y nos han demostrado que para lograr nuestros objetivos solo se necesitan ganas. En este 2014 todos hablamos sobre nuestros sueños, nuestros planes, pero imagínense lo que sueña la gente que se dedica a diseñar nuevas tecnologías. Una institución australiana planea utilizar la Biopen, un bolígrafo capaz de pintar células vivas en huesos dañados. La empresa taiwanesa, Politron, lanzaría en este 2014 el primer celular transparente. Google podría lanzar su Project Glass, un dispositivo de realidad aumentada, como en Iron Man. Una empresa holandesa asegura que en este año vendería el primer autobolador. Solamente me queda decirles que en este 2014 hay que soñar, porque eso es el principio de nuestra evolución. ¿Qué creen? Estuve en el Foro Cultural Chapultepec y entrevisté a un gran actor. Ya no había campana, señores. El maestro María Iván Martínez ha dedicado una gran parte de su trabajo al teatro infantil, pero la actuación no es su único talento. También es un gran cantante y un maravilloso cuentacuentos. ¿Cuándo supiste que querías ser actor? Fíjate que en la escuela me llevaron a ver una obra que se llamó Sueño de una noche de verano en el Palacio de las Bellas Artes. Mi mamá, que es actriz, salía de la Reina de las Hadas y entonces bajaba desde lo alto en un columpio que había sido decorado como una nube y ella bajaba de la Reina de las Hadas con todo el cuerpo de ballet de Bellas Artes haciendo alazaditas. Y entonces, pues imagínate, una explosión de ilusiones y de magia como esa y ver a tu mamá de Reina de las Hadas, pues me impulsó para ser actor. Hay muchos niños que quieren ser actores, pero sus padres no los apoyan. ¿Qué opinas de esto? Pues que, bueno, cada caso es distinto, pero yo creo que los padres que descubran en sus niños la inquietud de ser actores se los deben permitir, pero de la mano, para que si bien tal vez no se dediquen al teatro, el haberse adentrado en el medio artístico, en el arte, los va a hacer eventualmente seres humanos más felices. Médicos, arquitectos, ingenieros, mucho más felices al haber estado en contacto con la música, con el teatro, con la danza, con todo lo que tiene que ver con el arte. ¿Podrías enseñarnos un ejercicio de actuación para practicar en casa? Bueno, pues, uno de los ejercicios que ponía mi mamá es el escribir en determinado momento alguna situación ficticia. Es decir, muy sencilla. Se me perdió la pelota y la tengo que encontrar. ¿La vas a encontrar o no la vas a encontrar? No. No la encuentro. ¿Cómo me voy a poner al final del ejercicio al no encontrarla? Me voy a resignar, me voy a enojar y voy a aventar las cosas y salir. Entonces, ya el actor tiene un lineamiento. ¿Cómo debe empezar? ¿Cómo debe evolucionar? ¿Y cómo debe de concluir? Otra cosa que es importante para el niño que quiere ser actor es observar. ¿Cómo se para él? ¿Cómo se para ella? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos posturas? Ya vieron, niños. Practíquenlo. ¿Qué proyectos tienes para este 2014? Bueno, estoy preparando el volumen 21 y 22 de mi colección Un rato para imaginar, que va a ser mi primer álbum doble. Otro homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Se va a llamar Que dejen toditos los sueños abiertos. Con un personaje que se llama Don Farfullo de Tirambo. Y Don Farfullo de Tirambo es un capitalista tremendo que quiere ir a hacer negocio al mundo de los sueños. Y nomás no le sale, ¿ves? Pero se va con Cricri de la mano y conforme va a través de las aventuras, por ejemplo, llega a conocer a Bombón primero. Y yo como embajador de su obra, tengo la obligación de dar a conocerla entre los niños de hoy. ¡Guau! ¡Qué interesante! No se lo pueden perder. Imagínense poder tener vistas de rayos láser como Superman. Para eso nos sirve LensLive. Esta es una app con la que se pueden hacer fotos padrísimas como estas. Podemos utilizar las fotos de nuestra biblioteca o tomarlas en ese momento. Yo ahorita voy a escoger una de mi biblioteca. Como pueden ver aquí no hay luces dirigidas, pero con LensLive la luz se hace realidad. Aquí tenemos muchos efectos. Por ejemplo, yo voy a elegir esta luz, la ponemos aquí y ¡tarán! Hicimos una foto con LensLive. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo podremos hacer que nosotros nos veamos con rayos láser? Es muy sencillo. Debes usar una foto en donde estés dirigiendo tu mirada hacia algún objeto. Después seleccionas de la librería el efecto Anamorphic Sun, para que parezca que los ojos tienen luz. Agrega un efecto de Light Sable. Hazlo muy delgado con Aspects y cámbiale el color. Repítelo con el otro ojo. Al objeto que quieras, ponle un efecto llamado Sol in Vitus. Así, parecerá que tus rayos lo están incendiando. ¡Y listo! La vida en el fondo del océano es algo increíble. Y en Japón hay un lugar donde se puede apreciar en su máximo esplendor. El acuario Churaumi se encuentra en Okinawa, Japón. Ahí podemos encontrar cerca de 740 especies de animales marinos que se pueden observar a través de una ventana gigante de acrílico que mide 8 metros de alto y 22 de largo. Ahí tienen a unos de los pocos tiburones ballena que se han logrado reproducir en cautiverio. Y a una de las mantarrayas más grandes del mundo. ¡Fabuloso, no creen! Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y mándenos sus propósitos de Año Nuevo a Facebook o a Twitter. Y recuerden, no me crean, ¡Investíguenme! 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 ¿Bueno, hablo al hospital infantil? Sí, que le duele